¡Hola Creativos! Soy Decreación Esquivariax y hoy vamos a hacer un dulcero de Olaf de Frozen 2. Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que le des click aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube te informe cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, ¡comencemos! Materiales. Fieltro, algodón o guata, tijeras, limpia pipas, pistola de silicón. Ahora vamos a sacar las piezas en fieltro y las vamos a recortar. Así nos quedan ya las piezas recortadas, van dobles para poderlas rellenar. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlas por silicón o cocerlas por las orillas para así nos quede espacio para rellenar. Vamos a formar el cabello con limpia pipas y los vamos a pegar. A los brazos también les vamos a poner limpia pipas por dentro. Y no los vamos a rellenar, solo los vamos a dejar con limpia pipas. Al tenerlo así ya pegado, ahora vamos a rellenar con guata todas las piezas. Al tenerlo así relleno vamos a cerrar todas las piezas. Al tener así ya todas las piezas rellenas vamos a armarlo ahora. Vamos a empezar por la parte de abajo. Vamos a pegar estas partes. Así y ahora pegamos esta aquí. Así y ahora pegamos por último la cara. Así y ahora pegamos los brazos a los lados. Pegamos las piezas de la cara. Esta le vamos a poner verlo para poder quitar y poner. Así que podemos quitar y poner la nariz. Le pegamos los puntones que aquí les dejo como hacerlos. Al final le puse a decoración copos de nieve. Que aquí les dejo como se hacen. Los silicón caliente. Los materiales que vamos a utilizar son botella plástica, tijeras, cúter, regla y decoraciones. Lo primero que vamos a hacer es cortar donde tienen estas marcas. El tamaño de la botella va a depender de qué tan grande queramos nuestra cajita. Esta es una botella de dos litros. Ya que la tenemos así, ahora vamos a presionarla hacia abajo. Y ahora que la tenemos así, vamos a emparejar. Y vamos a recortar las dos partes. Ya que tenemos así, vamos a unir este lado con este lado. Hacerlos coincidir y volvemos a hacerle presión. Y ahora, ya aquí tendríamos formado un cuadrado. Si queremos, lo dejamos así, sin hacerle las tapas. Borramos, puede ser con fieltro o con foamy, los extremos. O si no, vamos a hacerle las tapas. Ahora, en cada extremo que tenemos marcado, vamos a medir con nuestra regla unos 4 centímetros. Y vamos a marcar de este otro lado. Ya que tenemos las marcas, igualmente la vamos a hacer de este lado. Vamos con las tijeras a cortar hasta donde tenemos la marca que hicimos. Por este otro lado también, por los 4 extremos. Ya que los tenemos cortados, ahora vamos a cortar aquí, como una forma redondeada, para que no queden los picos y lastimen. Igual, en todos los lados. Ya que lo tenemos así, vamos a doblar. Y lo mismo por este lado. Y ahora pegamos Olaf a la cajita. Y le colocamos dentro los dulces. Y así se nos ve ya con los dulces. Ahora podemos terminar de decorar ya sea con sticker o con papel de regalo. Y este es el resultado final. Espero te haya gustado. Si es así, comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching.